saludos amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal favorito madcar el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar el programa wind scribe programa utilizado para conexiones bpn espero que el vídeo sea de tu agrado lo primero que debemos hacer es abrir nuestro explorador de preferencia en mi caso yo voy a utilizar el mozilla firefox nos vamos a ir a la página principal del wind scribe y vamos a aplicar en descargar una vez estando allí y considerando el sistema operativo que tengamos instalado en nuestro computador vamos a seleccionar la descarga en mi caso como tengo instalado en el computador el windows 10 voy a aplicar acá guardar archivo y empezará la descarga en mi caso la voy a detener en vista que ya descargue previamente el archivo nos vamos a ir a la carpeta contenedora en su caso debería estar en la carpeta de la descarga le damos con el clic derecho ejecutar como administrador instalación express siguiente una vez instalado el programa seleccionamos correr o inscribe y finalizar en este punto nos indica ya tiene una cuenta en mi caso ya tengo una cuenta en el caso de ustedes deberían registrarse una vez registrado le damos en sí nos lo guiamos y clicamos iniciar sesión se nos abre un explorador indicando que el programa ya inició sesión y cerramos una vez estando en el programa lo primero que nos muestra en nuestra dirección ip actual en este punto no vamos a realizar ninguna otra configuración seleccionamos mejor ubicación en este caso tiene una gran cantidad de opciones y clicamos en el botón on esperamos unos minutos a que se realice la conexión con el servidor esperamos unos minutos a que realice la conexión con el servidor como podemos observar ya tomó una dirección ip vamos a abrir nuevamente nuestro explorador y vamos a tipear cuál es mi ip seleccionamos el primer resultado de la búsqueda y como lo indica en el programa nuestra dirección ip es una dirección diferente a la que tenemos en nuestro lugar de residencia validamos la misma con el programa y le damos geolocalizar ip este paso no es necesario hacerlo constantemente o cada vez que nos conectemos a la bpn esto es para demostrarle que el servidor está en funcionamiento y como se puede observar la página nos está indicando que estamos virtualmente conectado desde algún lugar en los eeuu cerramos la página desconectamos el programa abrimos nuevamente el explorador y colocamos y como se puede observar ya tomamos la dirección ip de nuestro lugar de residencia espero que el vídeo haya sido de tu agrado no olvides suscribirte regálame un like y dale al botón de las notificaciones hasta luego